4, Robert Castel. Estoy admitiendo todavía, chicos, así que vamos a esperar un poquitito, porque son 10 y 6, así que bueno, tenemos tiempo. Ya son 40, casi que puedo decirlo. Si esta situación sigue así, o sea, para el viernes, ustedes tienen clases martes y viernes, ¿no es cierto? De 10 a 12. Sí. Perfecto. Para el viernes, lo que vamos a hacer es que yo voy a subir al foro tres opciones de cursos en los cuales ustedes pueden sumarse. Lo que pasa es que no queríamos, con la profesora Paroncini, dar este aviso solamente por el foro, sino que estuviera algún profesor o profesora comentándolo con ustedes. Lo que yo voy a hacer entonces es, ahora cuando terminemos la clase o, bueno, en el curso de la tarde, voy a subir tres direcciones posibles para subirse al foro. Ya les digo cuáles son los horarios. Déjenme ver un cachito. Estoy mirando acá. Lo van a tener, pero en principio van a poder sumarse a cualquiera de estos tres cursos, en caso de que, en caso de que, estoy admitiendo gente al mismo tiempo, en caso de que, no, la profesora Paroncini, seguro el viernes no va a dar clase, pero la semana que viene es probable que sí, se va a poner en contacto con ustedes. De cualquier manera, yo voy a subir hoy las distintas opciones, que las distintas opciones son mi curso miércoles y lunes y miércoles por la mañana de 11 a 13, que es la comisión 1, la comisión 3, que es la del profesor Enrique Sete, martes y jueves de 19 a 21 horas, y la comisión 4 del profesor Fernández Conti, los lunes y jueves de 16 a 18 horas. O sea, lo que buscamos es que ustedes, en principio, en esta situación especial, no dejen de cursar, no dejen de tener el apoyo de los profesores y tengan libertad para, si de pronto, no sé, mi comisión, que es la de lunes y miércoles de 11 a 13, coincide con alguna cursada de ustedes, ustedes puedan acceder a los profesores o a la noche de 19 a 21 o a la tarde de 4 a 6. Entonces, creemos que de esa manera vamos cubriendo esta situación de emergencia. Y repito, yo esto lo voy a subir en el curso del día de hoy al foro, para que ustedes tengan la información completa y los datos de Bail y de ID de cada una de estas sesiones. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Profe, buen día. Buen día, Ramiro. Quería consultarle con respecto a las presentaciones de la clase del viernes. ¿Se cancelarían o qué pasaría con respecto a eso? Ustedes preparen igual, porque la realidad es que depende del curso en el cual se junten, digamos, por esta semana. Más o menos todos andamos lo mismo, pero, digo, no les voy a dar una certeza de que presenten. Pero preparen absolutamente igual, porque la realidad es que esta preparación de la presentación les sirve a ustedes para estudiar. Ustedes tienen las guías de lectura de cada uno o casi todos los textos. Y el preparar el mapa conceptual de los textos y luego, bueno, eventualmente la presentación, que en este caso no sabemos si se va a hacer. Todo esto depende de la instancia en que se encuentre la cruzada del profesor o profesora que ustedes tomen, digamos. Vamos, en mi caso, por ejemplo, en la comisión, el miércoles nosotros vamos a ver Kessler y vamos a ver Sautú. Kessler y Virgilio ya lo vimos, entonces me quedo pendiente. Y esto va a pasar. Así que, pero insisto, ustedes preparen, porque la realidad es que no sé cuándo se va a volver a incorporar la profesora Paroncini. En una de esas el viernes se puede incorporar. La verdad es que no lo sabemos. Así que, bueno, esta es la situación. Sí, Yamil. ¿Lo que das vos es unidad 4? ¿La clase que viene? ¿O sigue siendo 3? Yo estoy trabajando por unidad 4. Bueno, sí, ustedes hoy van a dar, el grupo 4 va a dar Castel, que ya es unidad 4. Así que yo voy a hacer una introducción a la unidad 4 una vez que el grupo 3 presente en la IR. Yo voy a hacer una introducción a la unidad 4 general y vamos a comenzar hoy con Castel. El viernes, si la profesora Paroncini toma el curso, les escribirá o les escribiremos cualquiera de nosotros. En principio, no. Si hay algún cambio, sí. O sea, en principio, el viernes no hay clase con Paroncini. Súmanse ustedes alguna clase mía del miércoles, que yo digo, conmigo no van a ver ya Kessler y de Virgilio. Pero sí vamos a ver Kessler y posteriormente Sautú en la clase. Y los profes, ayer hablé con, ayer tuvimos una reunión, hablé con Fernández Conti y con Cete, más o menos andan por ahí. O sea, quizá les quede algún texto en vacío que, bueno, eventualmente vemos cuando se reincorpore la profesora Paroncini. O en caso de que sea necesario, yo asumo otra clase donde dar cuenta de esto que nos quedó en el aire antes del parcial. Se puede hacer sin problemas. Estamos bien en tiempo. No hay, no estamos tan atrasados. Inclusive en la planificación hay una especie de clase, digamos, fuelle, changüí, comodín, que nos permite movernos. Así que en ese sentido estoy tranquila y estén tranquilos. Es más, si quieren pueden tomar las tres clases nuestras, la de Cete, la de Fernández Conti y la mía. Esto es una decisión de ustedes. Nosotros no estamos tomando presentismo en ninguna de las clases, pero sí exigimos, en principio, yo voy a ser mucho más tolerante con ustedes porque no soy la profesora del curso, pero yo pido en mi curso que todos los chicos se expongan, los del grupo. Y no hago turnos, o sea que todos deben preparar todo, lo cual es bastante más difícil. La profesora Paroncini es mucho más buena. Digo, así que, porque la realidad es que ustedes tienen que leer para cada clase. No van a poder dar el parcial. Ya vimos qué pasó con los resultados del test de lectura. Que recuerden ustedes que el próximo test de lectura es el 8 de mayo, porque tuvimos que pasarlo por un tema de, no sé, el sábado es feriado, pasa el 8. O sea que hay tiempo, test de lectura de unidad 3. Pero lo que vimos claramente es que ustedes no leen, no leen en profundidad, no miran las guías de lectura, que nosotros no las damos en clase, pero es un material que nosotros estuvimos haciendo. De cualquier manera, ustedes sacaron un poquito mejor nota que el promedio general de la cátedra. Pero es una curva bastante estándar, ¿no? La campana de Gauss. Unos pocos con nota muy baja, la gran mayoría entre 5, 6 y 7, y unos tantos pocos con nota más alta. Es lo esperable. Pero así todo nos preocupa esto. Y la única manera de que ustedes den un parcial como la gente para promocionar la materia, porque esto es una materia de promoción, es leyendo de a poco. No van a poder preparar el parcial en un fin de semana. Les aseguro que es imposible. Me cuesta a mí cuando reviso perder clases, por la complejidad de algunos conceptos. Y porque son muchos autores. Entonces, yo tengo que repasar cuando doy clase también. Los horarios que nos podemos unir, se los voy a subir a la U24, Alexis. Es mucho más sencillo con la URL que corresponde y el ID de la sesión. Igual digo, lunes y miércoles de 11 a 13 por la mañana, lunes y jueves de 16 a 18. Y no me acuerdo el otro, profe, es a la noche, 19 a 21. Bien, igualmente lo subo en el curso de día de hoy, lo estoy subiendo. Quiero mostrarles, ya que los tengo, los textos que vamos a ver hoy. Este es el texto de Bernard Laird. No sé si se alcanza a ver. Es un librito finito de siglo XXI. De él sacamos esta primera parte del texto. Este es el texto La trampas de la exclusión social de Robert Castell. Robert Castell, para los que prepararon la biografía de Robert Castell. Los voy a subir al foro, digo, los horarios, para que quede claro. En el foro van a encontrar que van a estar estos horarios, porque así la noticia del foro les llega a todos. Este es el libro también, un libro finito. Y acá tengo la gran obra de Robert Castell, la más conocida de él, que es la metamorfosis de la cuestión social. Como Robert Castell plantea que se da un cambio de la sociedad salariada a la sociedad cubierta por la protección social o por la seguridad social. Así que, bueno, en principio, si no hay más preguntas, voy a habilitar. Vamos a cerrar la unidad 3. Entonces, ¿cuál es la idea de la clase de hoy? Vamos a cerrar la unidad 3 con Bernard Laird. Y vamos a... Esperen que busco el programa, que lo tengo acá. Y después de eso, yo voy a hacer una introducción a la unidad 4. Esperen un cachito, a ver si estoy diciendo bien, porque de pronto me hago líos. Sí. Y vamos a hacer una introducción a la unidad 4. Y ahí vamos a intentar ver los conceptos básicos de Robert Castell. Mi idea es complementar con lo que ustedes digan. No sé cómo trabajan con la profesora Paroncini. Y eventualmente, bueno, completar de alguna manera o aclarar las cosas que no estuvieron lo suficientemente claras, que es posible que así sea. Son 45 alumnos. Muy bien. Le voy a comentar a la profesora Paroncini que muchos se han unido. Muy bien. Bueno, el grupo 3 está por ahí. Yo no tengo lista, así que... La tendría que haber buscado, pero no la busqué. Así que, ¿Rocío, sos grupo 3? Sí, sí. Bárbara. Sí, soy grupo 3. Bueno, fantástico. ¿Rocío, Valentina, quién más? ¿Marianela? Sí, hola. Hola. Buen día. Ay, buen día. Qué hermoso bebé, Rocío. ¿Cómo se llama? Es mi hermano. Es tu hermano. ¿Cómo se llama? Jerónimo. Jerónimo. Muy lindo. Y ahí tenemos a Florencia, también, grupo 3. Entonces, voy a anotar los nombres para pasarle los datos a la profe Rocío Martínez. Abánquenme un poquito. Regina. Bueno, los voy incorporando a medida que van hablando y listo. Es lo más fácil. Recuerden que abajo, donde tienen más y menos para ampliar, hay como una pantallita. Eso les permite poner a página completa. Ah, ahí está. Esperen que tome nota. Ale, Marianela. Por las dudas, García Estríguez Lautaro. Y vamos a ver quién, espero que hablen todos. Y que estén todos aquí. Martínez Rocío, ya la anoté. Cés Florencia. Martínez Federico. Y Leonardo y Valentina. Y Sugawara, 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 Emily. Sugawara, Emily. Perfecto. Pueden empezar. Empiezo yo, Martínez Rocío. Sí, sí, ya. Voy a introducir al autor, la Gil Bernard, que nació el 9 de noviembre de 1963, en Francia. En 1990, yo hice una línea de tiempo, en la que fue su trayectoria de vida, igual faltan muchas cosas más. Pero es para saber dónde está ubicado, nada más. Claro. En 1990 presentó una tesis sobre sociología del fracaso escolar, en la que fue dirigida por Guy Bissen. Entre 1992 hasta el 2000 fue profesor de sociología y miembro del instituto de la universidad. También fue un director del grupo de investigaciones sobre la sociología y fue director adjunto del centro de Max Weber, que sigue siendo hoy en día. Perfecto. O sea, lo que vemos que hay autores que hemos visto que siguen siendo famosos en el día de hoy, ¿no? Que un centro se llame Max Weber y que, bueno, que es importante ver. Sí, acá también en la Universidad de La Plata también vino, fue entrevistado por un profesor, que también podríamos poner un video que yo encontré. ¿Es muy largo? No, no, fui mirándolo y vi alguna parte que explicaba sobre Bourdieu, sobre los hábitos que él interpretaba, por qué él, o sea, lo cuestionaba en cierta parte. Pero vemos si llegamos con el tiempo y lo puedo poner. Bueno, lo que podemos hacer, Rocío, es compartirlo, la URL, el link, compartirlo, o por acá, ustedes saben que si apretan los tres puntitos de abajo del chat, ustedes pueden guardar el chat del Zoom. Pero si no, o le sacan una foto o lo subís al foro, si no, lo subís al foro y ponés. Yo ahí lo mandé, es un... Perfecto, perfecto, fantástico. Bueno, ahí sigue mi compañero. Muy bien. Hola, a mí me tocó explicar lo de castigar sin entender, que es el capítulo 2 del libro Entendiendo en Defensa de la Sociología, y que habla de que todos muchos denuncian que la sociología siempre busca entender o explicar, mientras que muchos, o la mayoría, quisiera juzgar sin dar explicaciones o ni reproches, sin que nadie los repruchara. Quisiera hacer... Pregunta, Mariela y al equipo, ¿ustedes saben en qué contexto se escribió este libro? No, yo no lo busqué. Es muy importante, este libro es del año 2000... 2016. Sí, sí, eso lo vi. Eso lo vimos, la primera, estaba mirando la primera edición en francés, este... Exactamente, y del mismo año salió en Argentina. No sé si se acuerdan ustedes, porque quizá eran muy chicos, estaban en la secundaria, hubo un atentado en una revista en París, que se llama Charlie Hebdo, es una revista humorística, dijéramos satírica, como si fuera Barcelona. Y en esta, en Argentina, o en su momento otras revistas, Hortensia, bueno, distintas revistas. Y sacaron, en una tapa, una imagen de Alá. Y ustedes saben que en la región islámica no puede haber imágenes del profeta. Entonces, ante esta ofensa, un grupo de fundamentalistas islámicos, franceses todos, descendientes de inmigrantes, digamos, de Oriente, árabes de distinto tipo, entraron a la redacción de Charlie Hebdo y asesinaron a todos los periodistas. Fue un evento muy, muy fuerte en la historia de Francia. No se olviden de cualquier manera que entre Europa y el Oriente siempre hubo guerras, desde las cruzadas en adelante, cuando los reyes católicos sacan a los moros del sur de España y a los judíos, ¿no? Esta confrontación de Europa con el Oriente es histórica. Entonces, en ese contexto, Lair escribe esto. Claro, porque justamente ahora Marianela nos va a decir qué es lo que nos dice Lair. Porque se acusa justamente a los sociólogos de ser cómplices de... Claro, de excusar a los criminales o a los terroristas. Claro. Entonces, Lair escribe esto. ¿Y qué nos dice? Bueno, dice que ellos quisieran ser justificados para reprimir sin tener en cuenta que los crímenes y delitos son como cualquier acto humano, tiene causas y consecuencias. Su intención es reducir todas las causas, o sea, de los que los juzgan, ¿eh? Una decisión intencional, una mera decisión consciente. En el texto hace referencia a un diputado socialista que habla en una asamblea nacional, en 2003, que dice, al igual que Raffarini, que es un ex político francés del 2001-2006, creo que es, que dice, pensamos que un delincuente es delincuente si existe un momento propicio para delinquir. Pero eso no justifica que lo deba hacer, que es el acto delictivo. Uno elige, no elige dónde nacer, pero sí cómo vivir su vida, y si entonces eligió ser delincuente es por algo. Y ahí entonces la sociedad no ve otra manera que reprimir con, o sea, metiendo los precios y todo eso. Pero lo que dice el AIR es que ellos no se preguntan, estas personas no se preguntan de dónde provienen esas decisiones o esas voluntades que los hace llevar a, que los motiva a hacer lo que hicieron. Y por eso es que lo acusan a él de la cultura de la excusa, que ahora lo va a explicar mi compañero, porque dicen que excusa a los criminales, pero en realidad trata de buscarle otros, porque lo hicieron, pero sin excusarlo. Ahí pasa el otro chico. Buenas. Buenas, Lautaro. ¿Escucha ahí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces siguiendo con lo que decía la compañera, la AIR hace una crítica a las personas que reducen las ciencias sociales en general, y la sociología en específico, a una cultura de la excusa. Y bueno, la AIR nos dice que estas personas están confundiendo dos planos totalmente diferentes, que es el no normativo, que es propio del conocimiento científico, con el normativo, que es de la justicia, la cárcel, la policía, etc. Él nos dice que por su parte el científico estudia lo que es, y no está buscando lo que es bueno o lo que es malo, o lo que está bien o lo que está mal. ¿Qué quiere decir con esto? Claro, que pensar que buscar las causas o probabilidades es estar excusando o absolviendo del hecho un individuo es el resultado de la confusión de estas perspectivas. ¿Por qué? Porque el hecho de entender pertenece más al ámbito del conocimiento del laboratorio y de juzgar y se sancionar es más propio del ámbito normativo, de la acción normativa. Muy bien, o sea que la respuesta que da la AIR a esta acusación que él considera falsa respecto de excusar es que yo no excuso a nadie. Lo que intentamos ver en el plano no normativo es comprender qué llevó a las personas a tomar estas decisiones. Claro, exacto. Bueno, ahí sigue... Bueno... Sí. Sí, Florencia. Yo. Bueno, la AIR escribe sobre un profesor de la Universidad de Chicago, Abbott, que en 2015 propuso una tesis sobre la normatividad de las ciencias sociales. Bien, esto lo toma como indefendible porque afirma que todo es normativo en las ciencias sociales. Esto le da más razones a la gente que, como decían mis compañeros, que criticaban a la sociología. Bueno, porque define lo normativo como lo que está bajo del régimen del bien y del mal y lo distingue de lo empírico que está bajo del régimen de lo verdadero o falso. Bueno, y Abbott, entonces, da a entender que los sociólogos son moralistas e ideológicos. Hay una filmina, no sé si Rocío la puede pasar. ¿Estás ahí, Rocío? Ahí está. Bueno, Abbott mencionaba un ejemplo de un dibujo en la pared pública. Algunos lo pueden considerar como arte y otros como un delito. Pero se confunde dos cosas. El trabajo normativo de categorización que definiría si es un acto delictivo o arte y un juicio normativo de un mal investigador sobre el carácter si es bueno o malo. Bueno, y también lo que dice que Abbott confunde lo que Weber distingue como juicio de valor y la relación con los valores. El investigador siempre va a manifestar su relación con los valores mediante la elección de sus objetos de estudio y cómo los va a llevar a cabo. Su trabajo no consiste en decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bueno, entonces lo que dice como que dejó para que sigan hablando de esto, de que los sociólogos quieren justificar de alguna forma. Y en realidad el trabajo de ellos no es ese. Pero bueno, igual también dice como que con los ejemplos que da, deja en evidencia una confusión, como que está confundido. Pero bueno, ahí es todo lo que habla. De la tesis de Abbott, ¿no es cierto? Lo interesante de esto es que ya Weber nos hablaba en su momento de que la elección y selección del problema es subjetiva en función de los valores del investigador, el sociólogo, el historiador, bueno, Weber, fue muchas cosas. Y que luego el método, la forma de conocer es objetiva, ¿no es cierto? Por eso plantea esta relación con los valores que la AIR recupera y comparte confrontando con la propuesta de Abbott. ¿Qué más? Yo voy a hablar de lo que es entender sin juzgar, que es un lema que el novelista George Simenon atribuyó al comisario Migret, del cual este novelista también lo hace intérprete en sus historias de crisis. Migret resulta estar más cerca del sociólogo no normativo. Intentan comprender los mecanismos que llevan al crimen, busca insertarse en el universo de las víctimas, los sospechosos y su entorno, con una curiosidad que va más allá de lo que exige su profesión, con lo cual ha logrado descubrir el aspecto en el que reside la importancia de lo que habría podido ser un misterio. Para Simenon... ¿Vieron alguna vez, o leyeron a Simenon? No creo. Pero si tienen cable, quizás puedan, no sé en qué canal, FIMAN Arts, creo que es, o Europa, Europa, no sé en cuál de ellos, hay una serie del profesor Migret, donde él siempre se pone en el lugar del otro. El profesor Migret, el personaje de Simenon, es un inspector que, digamos, que sus investigaciones se hacen en posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me refiero a 10 años, 15, no importa, pero bueno, en Francia hasta toda la secuela de lo que significó la Segunda Guerra, quienes colaboraron con los nazis, quienes no colaboraron con los nazis, quienes fueron parte de la resistencia, bueno, todo esto está, los que fueron desertores, todo esto está en juego. Y es una linda serie, capaz que en algún momento dado la pueden ver. Las novelas de Simenon son súper, súper entretenidas. Así que, bueno, pero la característica de Migret es que siempre se trata de poner en los zapatos del posible culpable o el posible, sí, agresor, asesino, ladrón, lo que fuere, ¿no? Bien, ¿qué más? No sé si van a leer esto de la búsqueda de un pasado, no solo un pasado. No, a ver, andala anterior, por favor. Lo que ustedes dicen es muy interesante. El pasado no es solamente el pasado del individuo, es el pasado del contexto, digo, ¿no? Asesiné a alguien porque en la guerra él mató o llevó a los campos de concentración a mi familia porque eran judíos, por ejemplo, ¿no? Entonces, encontrar esta justificación de por qué o llevó a la bancarrota a mi familia. Esto también se da muchas veces, no sé si alguna vez vieron, voy a anotarlo. Hay un inspector Montalbano, Salvo Montalbano, que es una, también hay una serie italiana, Salvo Montalbano, es el inspector, que también se plantea mucho esto, se pone en lugar Salvo de los, el autor es Andrea Camilleri, que murió hace poco. Camilleri, Andrea, esperen que lo puso mal, por si a alguien le interesa, Andrea Camilleri. Las novelas de Camilleri son muy, son policiales todas. Murió hace poco, pero como de 100 años Camilleri. Y lo interesante de Camilleri es que no escribe en italiano, escribe en dialecto siciliano, porque el Salvo Montalbano, el inspector, se desarrolla en Sicilia, en el sur de Italia. Por si a alguien le interesa las novelas policiales, también, Salvo Montalbano, se pone en el lugar del posible, digamos, del sospechoso para poder encontrarlo, seguir en las pistas y demás. Y esto de qué pasó en el contexto, no solamente qué le pasa al individuo, cuál fue el pasado del contexto. no lo juzga y, bueno, y abstenerse de cualquier juicio. Pero me parece importante esto de comprender el contexto en el cual se desenvuelve la acción. Sigamos ahora con la que sigue. Bueno, esto lo tenía que exponer un compañero, pero por cualquier salud, porque tenía fiebre, no pudo asistir. ¿Quién es el compañero que está con fiebre? Federico. Federico, creo. Bueno, yo para comentarle todo esto a la profe. Igual hay dos compañeros más que también. A ver, Federico, porque Federico Martínez ya expuso, ¿no? ¿O me equivoqué yo? Sí. Por eso. Y el otro Federico... Bueno, no sé, después le digo la profe. No saben el apellido. Nos fijamos después en la carátula. ¿Cuál Federico? No, el que dio fue Lautaro, profe. Ah, fue Lautaro. Me confundí yo entonces. Y después Emily y Hugo tampoco van a estar por también problemas de salud. Tenía turno al médico, Emily, y Hugo estaba trabajando por ese y algo por elección. Bueno, a ver. Comentario general para todo el mundo. Si ustedes se notaron en este curso, se supone, díganle, no a Hugo, se supone que podían venir. Creo que tenía que vacunas a lugar del estilo. Se tenía que vacunar. Ah, bueno, bueno. Para vacunarse, no por trabajo. bueno, eso es distinto, porque si es por trabajo, chicos, también podemos ver la manera de resolverlo. La situación es muy dinámica en el sentido de que todo el tiempo esto va cambiando. Entonces, dado esto, si alguno de ustedes tiene algún problema laboral, porque, por ejemplo, en este nuevo cierre, la plata tiene el récord de todos los contagios que hay, ¿no? Este, en este nuevo contexto, si alguien le cambia el horario de trabajo, podemos ver de que se incorpore a otra comisión. Todo es cuestión de hablarlo. Digo esto para que nos digan. Nosotros, imagínense, ustedes son 46, yo no puedo andar preguntándole a cada uno, y la profesora Paroncini tampoco, pero eventualmente, si tienen algún problema, podemos solucionarlo. Así que, esto lo dejo abierto. Ustedes están en relación con sus compañeros de grupo que no están acá, pero eventualmente puede haber un cambio de comisión, inclusive. por lo menos antes del primer parcial. Después lo vemos también, pero ya en la segunda parte es difícil porque el trabajo que van a hacer es un trabajo grupal, de evaluación grupal, entonces se complica más, pero hasta ahora no habría problema. Pero bueno, no es el problema de sus compañeros que son temas de salud o que vacunan a través de esto. Sigamos entonces. Bueno, yo voy a dar la parte de Federico que para qué sirve entender. La Giro dice que para afrontar los problemas y plantear soluciones colectivas y duraderas se debe distanciar del caso en particular y también de desvindualizar el problema. O sea, que no esté la persona metida en el caso que no sea influenciado por los comentarios, por, no sé, esta persona tiene esta vestimenta, se viste así, tiene, para que no lo esté juzgando ya del principio si no conoce anteriormente lo que debería ser de la persona. también no darle un nombre, no darle un nombre, una imagen, y así ya no se centra la atención del individuo antes de juzgarlo, sin saber los hechos anteriores. Puede ser que estuvo ahí y no hizo nada o que hizo algo, pero eso después se ve, pero si ya de entrada empezamos a juzgar a una persona porque se viste de cierta manera porque hoy en día es así, vos ves a un chico que se viste deportivo porque es así, es la realidad, se viste con ropa así, bueno, este te puede robar, este no, o una persona con traje que viene a comprarte y de la nada saca un arma, es difícil de estar cuestionando ya del principio a las personas es absolutamente cierto, por eso damos este texto, Rocío, porque si ustedes ven situaciones como la de gatillo fácil, ¿qué es gatillo fácil? ¿Alguien sabe? No hace falta que sea el grupo 3, ¿alguien sabe a qué se denomina gatillo fácil? que te matan así sin nada, por nada. Claro, o sea, una situación de, digamos, de sobre, de, digamos, de mala praxis, de mala práctica, de práctica abusiva por parte de las fuerzas policiales. ¿Y quiénes son las víctimas habitualmente de gatillo fácil? Un chico, un hombre blanco vestido de traje con una mochila que lleva una computadora? No. Es al azar. Es al azar, pero en gran parte este azar está asignado por un prejuicio y un estereotipo que si estás ropa deportiva, si son morochitos, si tenés entre 14 y 25 años, exactamente, hombres jóvenes. Había una foto el año pasado, creo que fue de un chico que cuenta una historia en Facebook que sube la foto de él vestido así con ropa deportiva, todo vestido así. Con la gorrita al revés, claro. Sí, y otra de él de enfermero y que cuenta que en el tren o en el colectivo, no me acuerdo dónde fue, que una señora lo mira con la nena y la nena se iba a sentar con la inocencia de los nenes que no juzgan y la mujer le dice no, ahí no te senté y le comenta algo que el chico no entiende pero se imagina y se van para otro lado y él cuenta que detrás de su ropa porque él tiene una profesión que es enfermero que un día puede ir esa señora y la tiene que salvar y él no la va a juzgar por cómo está vestida o por cómo va, cómo está. Y entonces cuenta eso y muestra esa realidad de que juzgan por la apariencia nomás. Hubo, todos tenemos a Ravillamil, sí. Perdón que les interrumpa. No, no. Hubo otra historia que fue muy conocida en las redes sociales de un restaurante que va un hombre vestido así mal, o sea, no mal, sino con la ropa rota, sucia, todo así y se sienta en una de las mesas y el mozo lo va a atender y el, como el encargado del restaurante le dice que no, que lo saque. Entonces el mozo le dice que, que nada, como que no lo va a dejar sin comida, tuvo una actitud buena y después terminó siendo que el que se había sentado era el dueño del restaurante y quería ver cómo era la actitud de cada uno. Y bueno, fue el subidor de cargo, qué sé yo, y estaba como muy agradecido, estaba muy buena. Claro, Diego, pero todos, todos tenemos prejuicios y estereotipos, ¿eh? Yo me hago cargo de los míos. El tema es ¿cómo? ¿cómo funcionamos para revisarlos y entender y decir, bueno, este es mi prejuicio, pero quizá estoy equivocado, quizá la realidad es otra, ¿no? Digo, ese nano fascista lo tenemos en la cabeza, lo que pasa que, bueno, es necesario revisarlo. y sí, la apariencia y la imagen que nosotros tenemos asociada a esa apariencia, no sé, yo vuelvo a mi casa, ahora no, porque no se puede, pero yo realmente vuelvo a mi casa a trabajar, de trabajar tarde, muchas veces doy clases, sobre todo en posgrado, de noche. Si yo veo por la vereda cinco chicas, sigo por la vereda. Si veo cinco flacos, cruzo, y esto tiene que ver con los estereotipos y prejuicios que uno tiene incorporados, por la duda, cruzo de, o me voy por el medio de la calle, entonces digo, todo esto es parte de nuestra realidad, que la violencia y el robo existen, existen, pero bueno, el punto es cómo condenar a alguien antes de ver si efectivamente es realmente así. Así que bueno, sigamos con los que ustedes iban a decir y si es necesario agrego algo. Creo que por mi parte nada, yo quería aclarar que por algo se hace en los, ¿cómo se llama? En el Senado donde tenés tus abogados y todo eso y la persona que fue y quién le tiene que dictar el... No es el Senado, es el Poder Judicial. Eso. en el que no tenés que... Sí. En el que no podés decir cosas o arrematar entre este y eso es cierta cosa para que sea influenciado quien tendría que tomar la decisión. Por algo después esos individuos se alejan y eso se siguen discutiendo los problemas para que para que tomen una decisión. El juicio por jurado o el juicio por juez, ¿no? El juicio por jurado que en la provincia de Buenos Aires están los juicios orales, algunos son por jurado hoy en día. Sí, el jurado tiene que alejarse, pero vieron en las películas que muchos lo que hacen muchos fiscales es buscar gente, conocer el pasado de la gente y establecer ya no se hace de manera de sorteo e incorporarlos o a lo vez a su vez eliminar a algunos de estos jurados que se eligen por sorteo porque tienen alguna condición no sé, se está juzgando por asesinato a un negro y resulta que... Claro, yo he visto que lo eligen los abogados, o sea, los jurados ponerle son 20 y los abogados van investigando de las vidas, eso lo viene en una serie que van investigando la vida de las personas que pueden llegar a ser jurado y cuál les conviene por ir a por qué punto o si agarrar porque lo discriminó por negro, por esto, entonces por ahí agarran los abogados para qué lado ir para salir beneficioso, para que el jurado cuando vote tenga mayor consideración con ellos. Sí, no debería ser, pero bueno, también. lo erigen ellos, básicamente. Sí, hay varios textos interesantes respecto de esto, digamos, lo que queda claro entonces que solo castigar desde el punto de vista sociológico, la sociología no tiene que hacerlo, queda claro que comprender significa dar cuenta de cuáles son los factores individuales y colectivos que produjeron esta acción, la sociología no es normativa, es no normativa, lo normativa le queda a otros. ¿Y para qué quiere comprender la sociología? Justamente para evitar que esto vuelva a repetirse. ¿Por qué ocurrieron los atentados? Porque, bueno, Laire escribió esto y ahora tengo un libro por ahí que se llama Lo que nos une de un profesor también francés, François Dubet, donde lo que se plantea es estas gentes, porque también hay mujeres que han hecho estos atentados no son inmigrantes que vienen de Túnez, de Argelia, ambos colonias, ex-colonias del Imperio Francés. Son franceses que por tercera generación, sus ancestros, sus abuelos, de pronto fueron inmigrantes, pero ellos son franceses. Lo mismo pasó en Inglaterra hace unos años en la ciudad industrial de Birmingham del centro de Inglaterra, ahora como 10 años, donde en un ataque de rabia, de bronca, un grupo de jóvenes quemaron todos los autos que estaban estacionados a la noche en la ciudad. Era una hoguera la ciudad de Birmingham. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Ingleses, descendientes de tercera generación de indios de la India. La India fue parte del Imperio Británico, cuando se independizó, se armó lo que se llama el Commonwealth, que es una sociedad de naciones que eran ex-imperio británico, y tenían posibilidad de emigrar al Reino Unido, más o menos, porque después de la Segunda Guerra hubo un barco con indios de la India que estuvo varios meses dando vuelta porque ningún puerto inglés les daba cabida. Pero a lo que voy es que lo que intenta comprender Lair, como muchos otros autores franceses sociólogos, es cuáles son las causas que hacen que franceses hagan este tipo de atentados. Lo que se ve claramente es que las formas de incorporarse a la sociedad, de incorporarse al trabajo, a la educación, a las prestaciones de salud, inclusive a la seguridad por parte del Estado, no son iguales. No es lo mismo ser un francés descendiente de franceses originarios que ser un pakistaní, un tunecino, un argelino, aunque sea por tercera generación. Hay un fuerte estereotipo que los estigmatiza. En Argentina, si vos vivís en una villa, me refiero a una villa miseria, yo he trabajado muchos años en temas de pobreza, ¿qué me decían? Los chicos, los jóvenes en la construcción o un repositor de supermercado o una empleada de comercio o una persona que hace limpieza en las casas, una empleada doméstica, no pueden decir que viven en Thornton, Kingston y Rolón, que es la encrucijada de dos avenidas donde está la cava de San Isidro. Porque si dicen ese domicilio, no los van a emplear. Entonces, estas son las cosas de las cuales hablamos y que en Francia el problema de la inmigración de los hijos de los inmigrantes es un gran tema de la integración social, ¿no? Es un gran tema sociológico. Bueno, también surgieron los atentados de Niza, ¿se acuerdan de la autobomba en Barcelona hace un par de veranos? Digo, es una situación en Bélgica, los ataques en el metro, en el, eso, es una situación muy compleja que tiene que ver con la historia europea, que es una historia de, imperial. Bélgica tenía su imperio, Francia lo tenía. Usted va a decir, ¿qué culpa tienen las generaciones actuales? El punto es cómo esto después de la desaparición de estos imperios coloniales se fue gestionando y cómo se gestionó la inmigración en esos países. En Italia hay mil problemas, pero sin embargo no ocurren estos atentados. Hay mil problemas con los africanos que entran desde, digamos, por Lampedusa, la isla que está en el Mediterráneo hacia Sicilia. Ustedes han visto seguramente en los noticieros. Los problemas son otros. Bueno, la verdad que en el mundo, gente, el tráfico de mercaderías y de dinero, el capitalismo financiero, está liberado y no está liberado el tránsito de las personas. Y esto constituye un serio problema. Italia no deja de decir que no es un problema italiano lo que está ocurriendo con los inmigrantes de África, es un problema europeo. Sin embargo, poca bolilla le dan en la comunidad europea, ¿no? Porque mejor hacer la vista gorda y esperar que no pase nada. Pero pasan cosas. Bien. Vamos entonces a... Sí, es muy difícil. Lo de los prejuicios es muy difícil. Pero bueno, por lo menos pensemos que tenemos que tener alguna posibilidad. Nosotros somos gente privilegiada. Fuimos a la universidad en mi caso y ustedes van a la universidad. Somos gente privilegiada. Tenemos el máximo nivel de educación al que se puede aspirar. Tenemos un deber moral que es reflexionar sobre estas construcciones del sentido común. como diría Anderet, allá lejos y hace tiempo. O Bourdieu con Doxa y Episteme. Bueno, muy bien, chicos. Muy buen trabajo. Voy a hacer ¿estamos bien en tiempo? Sí. Voy a hacer una breve introducción a la unidad 4. La unidad 4 se llama... La profesora no la hizo, ¿no? No hizo una introducción todavía. Dígame, si no, no la hago. No sé. Yo estoy acá. No, no la hizo todavía. Perfecto. La unidad 4 es una unidad que se llama Ejes problemáticos sociológicos contemporáneos. Ya tenemos unas pistas. Quizá el texto de la IRESE que de alguna manera y el de Bauman que vimos con el tema de consumo como la actividad privilegiada de los individuos más que el de Mills o el de Bourdieu no se de la unidad 3 nos llevan a esta unidad 4. ¿Cuáles son los ejes problemáticos del mundo hoy visto desde la sociología? Y entonces tenemos autores como Robert Castel también francés que nos habla de la exclusión social de... Vamos a ver ahora cuando expongan que es un concepto demasiado amplio o demasiado usado pero tiene que ver con estas desigualdades de participación de los miembros de una sociedad que participan que están en la sociedad pero que no tienen todos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Después vamos a ver un texto de Gabriel Kessler y Mercedes de Virgilio que tiene que ver con un fenómeno que se fue dando en el mundo a partir de los 70 fundamentalmente el gran hito fue la crisis del petróleo no sé si alguien sabe qué pasó en el año 73 respecto de la crisis del petróleo ¿no fue una devaluación de la moneda que usaban para intercambiar el petróleo en los países árabes? Más que una devaluación fue una fue una Alexis una respuesta algo así Nicolás fue una incremento del precio del barril de petróleo uno podría considerarlo desde el punto de vista de los países clientes de la OPEP de la organización de petroleros de los países petroleros unidos que eran los países árabes Venezuela acá hay gente que se fue o viene ahora no sé cómo es los países árabes Venezuela y no me acuerdo si México en ese momento me parece que no porque México siempre estuvo cooptado por las políticas estadounidenses pero al subir el barril de petróleo en el año 72 73 se produce una crisis fenomenal en el capitalismo porque se devalúa de alguna manera el valor de las monedas es cierto pero fundamentalmente porque se produce una reducción al devaluarse digamos al subir el precio se produce una reducción del consumo y de la importación por parte de los países fundamentalmente quienes los que no tienen petróleo los países europeos y Japón yo tengo una amiga de toda la vida que vive en Suiza y me acuerdo que me escribía los suizos además Suiza el lugar privilegiado del dinero negro del mundo occidental porque nadie le pregunta en un banco suizo ahora se abrieron algunas cositas para luchar contra el narcotráfico pero nadie le pregunta a los banqueros suizos de dónde viene el dinero que guardan sus depositantes me decía esta ella vive en Zürich en el cantón alemán suizo y me decía que me estaba escribiendo pues en ese momento había cartas todavía con un tapado con guantes y bufanda dentro de la casa impensado porque no en Suiza importó mucho menos petróleo porque había subido tanto el valor del petróleo que la gente no usaba calefacción porque no podía pagarla esto para la calefacción individual importa poco es una cuestión de confort que bueno nada pero la crisis la suba del barril de petróleo produjo el incremento de la digamos la desvalorización de los autos que gastaban mucho mucha nafta y esto llevó a una crisis enorme de la industria automotriz norteamericana si ustedes ven los autos de la época eran los Impala los Kajak eran autos con motores muy potentes y autos enormes entonces todo el cinturón norte cercano a los grandes lagos frontera con Canadá las ciudades de Detroit y Chicago fundamentalmente grandes donde estaban las grandes fábricas Ford Chevrolet las grandes fábricas norteamericanas entran en una crisis tremenda se cierran pueblos enteros porque se cierran fábricas enteras hay desempleo y quienes ganan el mercado automotriz los europeos que siempre hicieron autos más económicos porque como ellos importaban nafta les costaba un montón y empieza a incorporarse al mercado mundial los autos japoneses que en principio eran espantosos pero poco a poco nos fuimos acostumbrando entonces esta enorme crisis del petróleo marca un quiebre en las economías de los países desarrollados y modifica la estructura además de las finanzas mundiales los árabes que empiezan a hacer empiezan a comprar propiedades en Europa hoteles palacios villas invertir en empresas entonces volviendo a que Virgilio en la década de los 80 se empieza a estudiar en el mundo desarrollado fines de los 70 principios de los 80 un cambio en la estructura poblacional y el acceso y se empiezan a darse los estudios de la pobreza que yo no era la de los pobres de siempre sino gente que bajaba de nivel por todos estos problemas que estoy planteando históricamente Estados Unidos desde que yo recuerdo tiene la misma cantidad de pobres que nosotros de población o sea si Argentina tiene 46 millones de habitantes en Estados Unidos hay 46 millones de pobres una movilidad descendente puede ser claro eso lleva eso lleva una movilidad social descendente en general en Europa y en Argentina pero sobre todo en Europa nosotros todavía tenemos otra no sé después de la pandemia habría que verlo Nicolás pero se pregunta incluso en Estados Unidos se preguntaba antes de Trump se preguntaba a los jóvenes cómo va a ser su vida si va a ser igual o mejor sus condiciones de vida o peor que la de sus padres y en general el imaginario es que va a ser peor de hecho en Estados Unidos el periodo de más crecimiento fue entre la segunda posguerra y prácticamente hasta mediados de los 70 entonces y en Europa también hubo un gran crecimiento producto de bueno de la reconstrucción de la posguerra de Plan Marshall no me quiero meter en esas cosas porque si no me voy de me voy de mambo pero a lo que voy es que estos cambios en la estructura social y en la economía producen que nuevos sectores con movilidad social descendente se empobrezcan y Kessler y Virgilio hablan de esto y por otro lado Gabriel Kessler a ver donde tengo el libro acá lo tengo después tenemos este librito que es se llama Controversia sobre la desigualdad es un libro de fondo de cultura económica de Gabriel Kessler que también vamos a ver que hace un análisis no me interesa no nos interesan digamos pelos y señales del análisis del periodo 2003-2013 pero es interesante todos los elementos que va incorporando al análisis respecto no solo del acceso al ingreso o a la educación sino de todos los factores que hacen a las mejoras de condiciones de vida después tenemos un texto de Ruth Chautú que nos habla de estructura social y clases sociales para entender cómo se conforman las sociedades actuales y tenemos un texto de Susana Hortale María Susana Hortale profesora de la Universidad de La Plata investigadora sobre género la problemática de género no sé si se acuerdan cuando vimos Giddens no hace tanto que una de las controversias que planteaba que planteaba Giddens era justamente las controversias relacionadas con género que es la condición de género ser varón o ser mujer inclusive ser varón si uno es varón respondiendo al estereotipo dominante alto deportista brillante profesional rubio de ojos celestes bueno chito petizo medio gordo y no le gustan los deportes violentos ¿no? este tema de las masculinidades dominantes y las masculinidades que no son dominantes entonces también esto tiene que ver Hortale trabaja sobre la cuestión de género en las mujeres pero seguramente podremos ver podrán ver podremos ver no sé algunas otras cosas si vienen a mi clase seguramente vamos a verlo pero si va a estar la profesora Paroncini seguramente lo van a ver con ella entonces lo que vemos es empezar en esta unidad cuatro como diría yo a disolver con mayor profundidad algunos de los problemas que fueron planteados durante la discusión hasta ahora y que luego nos van a servir para hacer esta unidad es central para después tenemos finalmente a Bourdieu donde habla de las formas de dominación y cómo se va estructurando lo que denominamos la ideología como las formas de pensar de los sectores dominantes se permean a los sectores dominados y se transforman en el modo de pensar de los sectores dominados y los sectores dominantes cooptan el modo de pensar de los sectores dominados o sea es una unidad re linda para mí es la más linda de la de la materia en el sentido de que estos elementos teóricos nos permiten empezar a ver la sociedad de otra manera a ver qué nos dice hubo conflictos por ese tema de inmigrantes año pasado hay conflictos siempre Alexis lo que pasa es que ahora la pandemia nos tiene mal pero la cantidad de muertes que hay en el Mediterráneo de gente que emigra en una balsa desde el norte de África hacia Italia buscando fundamentalmente los que vienen del Asia vienen por las guerras el gran tema es la 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 migración por por desplazamiento de la población en función de guerras hambrunas en África muchas guerras y en Asia también y las guerras tienen mucho que ver con una estructura posimperial ¿no es cierto? cuando las grandes potencias pelean por los recursos la guerra de Irak la guerra de Irán y los recursos no son solamente el petróleo es el camino de la droga la droga me refiero el hachiz el opio digamos todo esto está está en juego la venta de armas el segundo la 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 primera o la segunda ya no me acuerdo habría que revisar las últimas cifras la venta de armas constituye la primera o la segunda digamos el movimiento de dinero más grande del mundo el segundo el primero es la droga y el tercero es el tráfico de personas entonces de esto estamos hablando todo esto tiene que ver digamos con la migración de estas de estas poblaciones ¿por qué Estados Unidos tiene 12 14 millones ahora Biden parece que va a ser algo Obama no pudo hacer nada o no hizo nada no quiso Trump ni pensarlo de inmigrantes que son ilegales ¿por qué creen ustedes? no tienen ni idea me gustaría que alguien tire alguna idea ¿cómo se resuelve la ilegalidad? porque hay trabajo allá en Estados Unidos hay trabajo pero ¿cómo se resuelve la ilegalidad? ¿qué pasa cuando vos sos ilegal Nicolás? ¿en qué condiciones estás? en condiciones precarias te pueden explotar porque ¿a quién vas a reclamarle? a los humos te dicen te denuncio y te echo ¿qué pasa con los mexicanos salvadoreños hondureños? yo tuve oportunidad de vivir en Washington un tiempo en la en la en la caminando por la ciudad de Washington policías no hay porque hay cámaras por todos lados no hace falta cualquier cosa llegan en cualquier segundo pero en unos segundos pero escuchás por la calle toda la gente que trabaja en obras en la vía pública son todos hablan español en los negocios yo no me acordaba tener que comprar un candado no me acordaba cómo se decía candado en inglés y oigo que entre ellos hablan español entonces digo ah pido candado entonces digo bueno a lo que voy es que hay una voluntad política que continúen siendo ilegales para favorecer la explotación si no se establecen mecanismos de documentación de determinadas cosas por supuesto que la gente migra para estar mejor nadie migra porque está bien en un lugar salvo el CEO que se yo el CEO de de Google que se va a China porque pusieron algo en China pero digo en línea general el seguro de la población migra porque está peor en Colombia porque fue el gran el máximo movimiento de población en América porque se dio por las guerras entre la FARC y las fuerzas oficiales los narcos y la guerra la gente en lugar de que la mataran por ahí migraba un millón y medio desplazados había en un momento en Colombia entonces digo bueno estas son las cosas de las cuales intenta poquitas poquitas lamentablemente intentamos ver en esta unidad para ver si podemos comprender como diría la IR mucho mejor este mundo sin juzgar y sin castigar comprender para intentar resolver estos problemas ustedes van a ser dándoles nacionalidad en principio dándoles documentación esto es lo que digo y si no evitando que entren pero o vos evitas que entren o si entren tenés que resolver el problema porque si no lo que lográs es que esta gente sea sobreexplotada o víctima del tráfico de personas para la prostitución para la venta ilegal de bebés para la venta de órganos para el trabajo esclavo cosas que existen son una realidad en nuestros países este salvo montalbano de Andrea Camelieri tiene justamente un capítulo de cómo traen niños tunecinos túnez está al norte de África a Sicilia para tenerlos como un corral de donantes de órganos para gente que puede pagar una donación de órgano sin esperar que el incucai bueno italiano o europeo le dé el turno correspondiente eso es delito absolutamente entonces digo no sé los mecanismos son muchos la green card en Estados Unidos se obtiene pero hay un montón de gente ahora bueno vamos a tener unos videitos para tengo que hablar con los profes todavía para hacer el trabajo cuatro en función de esto pero bueno muchísimos campesinos mexicanos que cruzan para hacer todos los cultivos de 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 hortalizas de verduras y frutas sobre todo de verduras del sur de Estados Unidos son todos ilegales la mayoría son ilegales lo que se llama espaldas mojadas porque trabajan con el sudor en sus espaldas ¿no? Fundamentalmente en la maquila que son empresas en el lado norteamericano que emplean manufactura que emplean mexicanos o en el trabajo agrícola bueno esta es la introducción de la son 11 y 15 esta es la introducción entonces de la unidad es una unidad muy interesante así que escuchamos entonces ahora al grupo cuatro que nos iba a dar Castel sí sí profe buenos días buenos días y buen día el comparto pantalla bueno perfecto me gustaría saber dónde dejé mi lápiz en este caos acá cuando quieran sí ahí arrancó Facundo creo no sé qué habrá pasado que que no está bueno pero bueno agarren a ver cualquiera de ustedes puede hablar de esto ¿no es cierto? la idea no era que se repartían el trabajo por filmina sino que todos conocían todo así que bueno no se me escucha no se te escucha Facundo no sabemos qué pasa si querés salir y conectarte de vuelta te esperamos no sé te damos un segundo no hay drama de paso de paso Burdía está mal escrito después fíjense cómo se escribe Burdía bueno hola sí Facundo un poquito más fuerte estaría bárbaro ahí un poquito mejor fantástico listo disculpen es que justo estoy ocupando otra computadora que no es mía por eso no no hay problema Facundo no puede pasar todo ya estaba hablando y pensé que me estaban escuchando disculpe bueno nosotros nos tocó hablar sobre Robert Castell que fue una persona que nació el 1 de agosto de 1933 y murió el 13 de marzo de 2013 fue un sociólogo francés que estudió filosofía en la cual terminó sus estudios si no me equivoco en 1959 tuvo varios trabajos en distintas universidades como por ejemplo fue asistente de filosofía en la facultad de letras de la universidad de Lilia si no me equivoco si se escriba así creo en el año en el cual se trasladó a la universidad de Sor Sorbona y en esos años justamente él conoce a Burdía y comienza su trabajo con él abandonando la filosofía y dedicándose plenamente a la sociología después del 68 enseñó sociología en la universidad de Vincennes si no me equivoco esa profesora esa esa universidad es una de las más importantes de París ¿no es cierto? en Francia la Sorbona es de la más importante la Sorbona la de Vincennes no sé tendría que buscarla me parece que Vincennes no sé está en la ciudad de Vincennes ahora mientras vos hablas yo busco a ver déjame ver bueno en los años dale bueno en los años 70 y principios de los 80 se interesó por el psicoanálisis la psiquiatría y el tratamiento de la enfermedad mental en sus investigaciones desembocan en una tesis de estado defendida en 1980 y en esta época justamente fundó con otro grupo ¿no es cierto? de personas el grupo de análisis de lo social y la sociabilidad luego en los años 80 y 90 se interesó por cuestiones relativas a las transformaciones del trabajo el empleo la intervención social y las políticas sociales la mayoría de las obras de Castel analizan la constitución histórica de la sociedad salarial y su posterior disgregación desde principios de los años 70 así como la ya lo encontré porque hay una no sé cuál era de Castel porque hay una universidad de París 8 que son varias que es del barrio de Vicente Saint-Denis en París y hay otra universidad que es la que yo conocía la de Vicente University que está en en Vicente pero supongo que se debe referir a la a la universidad París 8 que es efectivamente de París yo justamente cuando leí o sea por eso quería preguntarle porque me interesó más que nada porque decía como que era una de las más es si no me equivoco la más importante claro lo que pasa es que tradicionalmente la universidad de la Sorbona era la universidad pero bueno a medida que se fue haciendo más masiva la universidad la París 8 que es Vicente Saint-Denis se hizo la más importante Robert Castell fue muy destacado en ello tenés algo más de biografía porque yo quiero decir algo pero quiero que termines vos sí o sea hablo más o menos que en qué general se basaron las obras de él que son como las relaciones sociales y los individuos como por ejemplo en la exclusión social la vulnerabilidad y la fragilización fragilización crecientes luego hasta 1999 dirigió el centro de estudio de los movimientos sociales y bueno después pongo una de las puse aparte de las que damos cuatro horas más que es el orden psiquiátrico la sociedad psiquiátrica avanzada la gestión de los riesgos la discriminación negativa y el ascenso de las incertidumbres que fueron una de las obras que más o menos me interesaron poner en la presentación claro yo les decía que entonces la metamorfosis de la cuestión social que les mostré al inicio de la clase una crónica del salariado es una obra muy importante porque le hace toda una revisión de la historia de cómo se fue construyendo en el capitalismo la relación del salariado como la planteaba Marx y cómo esto hoy en día es reemplazado porque no hay trabajo para todos o por lo menos no hay trabajo formal asalariado para todos vamos a discutir esto ahora en otra cosa ¿qué pasó? vos mencionaste 1968 ¿qué pasó en el año 68 del siglo pasado? históricamente históricamente le pregunto ahora somos menos ahora somos 40 voy perdiendo gente en el camino conmigo 41 al mundo le pregunto ¿qué pasó en 1968? hubo una protesta o algo así hubo una protesta muy bien Rocío muy bien el mayo francés todos estos autores que estamos viendo Robert Castel Pierre Bourdieu Bernard Lairis un poco más joven Jean Paul Sartre digamos de los más conocidos Simone de Beauvoir Herbert Marcuse toda esa generación fue una generación que era estudiante o profesor en los primeros años en digamos un profesor muy joven en el año 68 en Francia fue un movimiento de protesta originado como parte de un movimiento de repudio al sistema colonial francés al esquema de colonias que todavía Francia conservaba muchas se independizaron en general el gran proceso de independización de las colonias de los imperios europeos se dio luego de la segunda guerra mundial del imperio inglés del imperio belga del imperio francés inclusive del alemán los secos también tenían lo suyo y los daneses también de hecho los daneses tienen Groenlandia Groenlandia es danesa de los dinamarqueses España y Portugal ya hacía rato que habían dejado sus colonias fue otro estadio anterior pero entonces estos jóvenes estudiantes cuestionan fuertemente el imperialismo francés porque hay un evento que es súper importante que es por un lado la la guerra de Indochina Indochina por muchos años peleó contra Francia para independizarse y la guerra de Argel Argel Argelia tuvo una guerra súper cruenta tremendamente cruenta para liberarse Argelia del centro del África para liberarse de Francia y estas luchas son contemporáneas la guerra de Indochina después es recuperada como guerra la cuestión de la independencia de Indochina en plena guerra fría por los Estados Unidos de Norteamérica y se constituye en la guerra de Vietnam o sea los franceses son reemplazados por los norteamericanos y las tropas norteamericanas luchan en el frente de Vietnam que fue la primera gran derrota del imperio norteamericano ganaron los vietnamitas ¿no es cierto? más allá de la condición de miseria en el que del pueblo vietnamita hay miles de películas al respecto no voy a entrar en esto si quieren ver Apocalipsis Now un clásico se las recontra recomiendo de Francis Forcopola pero bueno este movimiento no fue solamente un movimiento estudiantil fueron revueltas grandes revueltas donde también se incorporaron los obreros franceses entonces hasta que finalmente fueron reprimidos desaparecidos y demás acá en Argentina tuvo algo parecido en el cordobazo en Córdoba la industria automotriz los obreros marxistas y los estudiantes de la Universidad de Córdoba pero bueno esto marcó el pensamiento anticolonial y de exclusión y todas estas formas de inequidad social que estos autores critican fuertemente marcó sus vidas muy bien sigamos bueno buenos días yo voy a hablar de la demanda social bueno se dice que no no solo se ve en la expresión de los que tienen el poder de decirlo sino también de los que sufren y no comprenden la raíz de su problemática el sociólogo intenta comprender y dar a conocer el problema pero no solucionarlo es decir es como que da una orientación de ese problema ¿a quién te vas a acordar esto Milagros? al grupo en general le pregunto al aire a lo que vimos hasta ahora está bien sí bueno este autor defiende la proposición de que todo trabajo sociológico digno de ese nombre es una tentativa de respuesta a esta demanda social el puritanismo sociológico tiende a sobreestimar la incompetencia o la mala fe que tienen los medios ¿qué es sobreestimar? es como dar mala información digamos como sobreestimar reconstruir los problemas digamos lo que van a pensemos juntas sobreestimar le pregunto al equipo ¿qué es sobreestimar? ¿qué es sobreestimar? como sería como pensar digamos estimar algo que todavía no sucedió no saben claro sobre es igual que en inglés over ¿no? es estimar más de lo que merece sobreestimar estimar más de lo que merece dar crédito decir que esto es bueno o malo más de lo que merece en general bueno ¿no? porque si estimo es bueno digo esto porque ustedes tienen que entender el texto y si no entienden el texto o buscan al diccionario o preguntan si no no se entiende de qué está hablando el autor bien bueno dice que sobreestiman la mala fe que tienen los medios de reconstruir las informaciones que los sociólogos transmiten digamos la demanda social es la que la sociedad dirige a la sociología y es trabajo de la sociología responder ante ella la demanda social no es solamente la expresión de los grupos dominantes sino también está en el sufrimiento de los que padecen esas situaciones sin poder comprender el por qué las cosas no marchan bien o como lo esperaban ¿a quién les hace acordar esto? de vuelta de autores que hemos visto los voy a volver locos ¿de qué hablaba Ray Mills? ¿se acuerdan? lo vieron hace poquito Ray Mills cuando hablaba de inquietud y cuando hablaba de malestar hay una relación con esto cuando hay un malestar que no es una inquietud no es un individuo que perdió el trabajo son muchos cuando está amenazado un valor querido por la sociedad dice Ray Mills esto genera un malestar social esta demanda social que se hace en la sociología tiene que ver con que las cosas no funcionan como se esperaba al decir de Ray Mills cuando los valores queridos por la gente son amenazados y ya no solamente los valores de los sectores dominantes los valores inclusive de toda la sociedad por ejemplo el tema del trabajo el tema de la inseguridad de esto estamos hablando bien bueno y la demanda social en la perspectiva en un sentido amplio digamos aparece como que es la zona fértil del cuestionamiento que alimenta que alimenta la sociología desde donde debe partir y a donde es que debe volver o sea las cosas que le preocupan a la gente porque hay algo que la amenaza ¿no es cierto? y ese es el compromiso del sociólogo tratar de entender lo que está pasando tratar de entender el malestar en las palabras de Ray Mills vamos a hacer preguntas en el parcial que relacionen autores así que esto tienen que todo el tiempo además cuando ustedes leen ven constantemente que se vuelve sobre autores que ya vimos Bauman vuelve sobre Durgen y Mills y sobre Weber Castell vuelve sobre Durgen y no me acuerdo sobre quién más entonces digo ¿no? esto los autores se basan en lo que dijeron otros y lo critican o aportan ideas a los que otros dijeron nosotros vamos a hacer preguntas de relación sigamos muy bien milagros hola buen día buen día ¿me escuchan? sí perfecto me toca esta parte que dice que la sociología crítica rechaza la representación unidimensional que es lo que permite ver la realidad social pero no los conflictos no permite ver las dos lecturas de intereses de quienes participan de un conflicto por ejemplo así si se elige un punto de vista generalmente ocultado por las ideologías dominantes puede ser y es sostenido correctamente provechoso provechoso si eso tiene correctamente es provechoso para el conocimiento sociológico supone que si la sociología tiene algún sentido era el de contribuir a comprender las situaciones de demanda social ¿qué es una ideología? eso que trataba de entender porque decía ideología dominante y en este caso profe puede ser como una forma de pensar o sea una ideología es como no sé cómo explicar no pero está bien es una forma de pensar una forma de ver la realidad por ejemplo una ideología a ver no sé cómo ver un ejemplo es como que algo ya está hecho de esa manera y es como que hay que seguir eso algo así como a ese lado tengo eso es un paradigma ¿no? que miro la realidad así Sablange perdón del autor sí desde 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 el momento que escribía estas obras no entendí la pregunta hay una pregunta no no la pregunta ha sido como que cuando usted me dijo de la ideología dominante en el momento en que él escribía justamente estos textos quería yo quería saber eso y digo bueno no sabía cuál era cuál era perfecto la la ideología ideología es el conjunto de ideas la forma de ver la realidad lo que dicen los autores marxistas es que la ideología es la forma de mirar la realidad que tienen los sectores dominantes que transfieren a los sectores dominados sí una de las formas de dominación la ideología en el sentido de que la forma de pensar de la clase dominante es trasladada a los sectores dominados con lo cual la idea de la sociología crítica es tratar de revisar estos estos conceptos que los sectores dominados se apropian cuando en realidad devienen de defender los intereses no de los sectores dominados sino de los sectores dominantes ¿entiendes lo que estoy diciendo? entonces la idea de la sociología es la de abrir esto para ver efectivamente qué es lo que están transmitiendo en este caso la mención a los medios ideas relacionadas con los intereses de los sectores dominados o ideas relacionadas con los intereses de la clase dominante que son apropiadas por los sectores dominados como ideas propias y van en contra de sus propios intereses ¿se entiende un poco más? sí sí bárbaro entonces es un tema que abarca que domina la metamorfosis claro 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 no no y domina la política actual y domina los medios cuando un medio te dice salí a la calle no uses barbijo no te cuides que está todo bien el que se contagia sos vos ¿no? la pregunta es ¿a quién le sirve esto? ¿para qué sirve esto que me están diciendo? eso es lo que hacemos los sociólogos ¿le sirve a la gente que se contagia y que después no va a tener cama? pregunto ¿que no va a tener un respirador no va a tener nada? mi hija trabaja en una multinacional y tuvo tiene un compañero que fue trasplantado tiene un trasplante ya hace cuatro meses justo para el 31 de diciembre del año pasado no del perdón del 2019 lo trasplantaron de riñón y tenían que sacarle el riñón que estaba mal cada tanto este flaco tiene picos de temperatura porque el riñón propio que no le sacaron le produce infecciones hace dos días trabaja y todo está en su casa no puede salir para nada imagínense que es inmunodeprimido total o sea desde diciembre del 31 de diciembre del 2019 que no sale a ningún lado volvió a tener fiebre entonces fue a la obra social tiene una obra social muy buena y no tiene cama ¿no? a las 10 a las 8 de la mañana exactamente a las 8 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires 40 de fiebre una semana entonces ya no daba más el médico le decía pero fue 8 de la mañana llega al sanatorio espera hasta las 10 de la mañana pide una silla porque no podía mantenerse en pie trasplantado 40 de fiebre a las 10 de la mañana sale una enfermera desesperada le dice mira lo lamentamos muchísimo son todos trasplantados los que estaban en ese servicio no podemos atender lo vamos a atender solamente a los infectados de COVID que dieron COVID positivo el resto vuelve a su casa que hizo a las 2 de la mañana del día siguiente se fue al sanatorio y lo atendieron en una reunión de Zoom como esta a mi hija le preguntan ¿pero no tenía obra social? sí tiene obra social pero ¿sabes qué? ya no te atienden más entonces no te atienden más porque no tienen con qué atenderte entonces esto no es para pánico es para preguntarnos cuando hay esta información quién es el que se juega la vida y de esto tiene que ver la demanda de la cual habla Castel Castel ¿no es cierto? y que en realidad no hay objetividad absoluta que es lo que ustedes van a decir hay distintos puntos de vista el tema es ¿a mí me sirve ese punto de vista como ciudadano? yo no les pido que ustedes respondan simplemente lo que trato de llevar este discurso a una realidad la cual estamos viviendo en La Plata yo no estoy viviendo en la Ciudad de Buenos Aires ahora yo soy porteña vivo estoy viviendo afuera de la Ciudad de Buenos Aires pero en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires hay familias enteras contagiadas y familias enteras donde nunca vieron un médico personalmente todo es por teléfono hasta que llega el momento de cuando la enfermedad se agrava y ahí está muy complicada la cosa entonces digo este discurso de viva la pepa está todo bien volvamos a hacer fiestas y a ir a los bares adentro porque empieza a ser frío ¿a quién beneficia? ¿cuál es el objetivo de un discurso de este tipo? cuando vemos que un montón de gente se está muriendo no sé sí, yo sé pero cada uno de ustedes pensará lo que quiera y está muy bien que lo piense pero yo tiro la pregunta que es el trabajo que tenemos que hacer los sociólogos vayamos a la realidad social tenemos 20 minutos a ver si podemos cerrar el texto en cuanto a la realidad social está detrás de lo que se percibe con los sentidos no lo que se siente sino detrás lo que se debe indagar más allá claro yo veo y escucho pero el sentido es esto no veo, escucho, vuelo pero ¿qué hay detrás de todo esto? esta es la idea bueno en rechazo de la idea de la objetividad absoluta de la que hay un discurso descriptivo de la realidad se debe admitir que existen diversos puntos de vista de la misma y por eso justificar cualquier punto de vista meramente empleando un conjunto de razones claro supone entonces que si hay distintos puntos de vista cada uno está sustentado por una posición dentro de la sociedad dentro del conflicto dentro de sus propios intereses entonces no hay una realidad objetiva sino que cada uno de nosotros los medios de comunicación incluidos las redes recontra incluidas tienen un punto de vista que tiene que ver con su propia posición y sus propios intereses en respecto de una situación dada bien bueno y Castel pone como ejemplo que desde el ultraliberalismo todavía sucia tiene como principal categoría enfocarse en la riqueza caso contrario él defiende la necesidad de incluir protecciones al ámbito laboral mantener una cohesión social o una solidaridad orgánica y que estas sean finalidades de la asistencia humana superiores a la maximización de la productividad a cualquier precio él vio que como decía la biografía que pasó de la filosofía a la sociología porque se interesó en lo del ámbito laboral viste hablando sobre la obra que usted mostró de la metamorfosis de la cuestión social claro por eso fue su obra más importante muy bien muy bien muy bien bueno yo voy a hablar de la exclusión de cómo la define Castel que él la define como un concepto al cual se recurre a falta de otro más preciso para dar a conocer en todas las variedades de la miseria en el mundo la cuestión de la exclusión debiere la cuestión social y son todas aquellas formas en las cuales las personas están por fuera de los grupos o sea es decir donde no los incluyen el objetivo de Castel es caracterizar este término de una forma correcta porque él pensaba que o sea que no era que era erróneo el concepto que le estaban dando demasiado significado dice Castel claro para todo como que quiso concretar la exclusión social no menciona una situación sino un proceso en el que los individuos van perdiendo el sentimiento de pertenencia a la sociedad a medida que aumenta su vulnerabilidad con relación a esto Castel no habla de exclusión sino que habla de desafiliación que es un concepto que transmite la idea de trayectoria de procesos y de personas que se desenganchan y que caen los procesos actuales de desafiliación tienen su origen en la nueva organización del trabajo asalariado por esta razón la exclusión estaría estructurada en dos ejes fundamentales que sería la inserción ocupacional y las relaciones sociales que sería la familia la comunidad el asocianismo laboral y eso bien bueno yo voy a hablar sobre la contextualización del uso del término de la exclusión donde Castel la hace en campañas presidenciales de Francia en cualquier partido político no diferencia y que dice que tiene que haber una gran reserva sobre su uso o sea reemplazarlo de una manera más adecuada con un sinónimo parecido para que no sea tan chocante la idea para que no sea como usa fundamentalmente si lo usamos para todo no se sabe para qué se usa no sé el término libertad o el término de democracia en la boca de los partidos políticos de Argentina está vaciado de contenido ya a esta altura del partido si no da una información exacta digamos después lo otro que voy a hablar es sobre la desconfianza de perdón si sobre la desconfianza de la exclusión que dice Castel la primera es la variedad de sus usos los dos ejemplos que da él son sobre cómo se excluye un trabajo una persona de un trabajo regular y otra de un trabajo no regular el trabajo regular lo tomaría con una depresión grande y la del trabajo no regular él dice que iría por el lado de la delincuencia dado que estas dos personas tienen dos diferentes historias de vida la otra razón no sé si usa la palabra regular Alexis la verdad no me acuerdo tendría que revisar dice no regular trabajo no regular y la otra persona trabajo socializado una cosa así claro en el sentido regular en el sentido de que bueno que tiene todos los beneficios trabajó 20 años que tiene sus obligaciones sí claro y el otro bueno es una changuita alguna vez no sí sí eso digo para que entendamos de qué estamos hablando bien y la segunda razón que la exclusión es el resultado de diferentes trayectorias que las diferentes trayectorias que nos marcan en la vida no nacemos ya excluidos sino como que es lo que te pasa en la vida bueno yo ya terminé por eso no hay nada más distinto a un viejo que otro viejo porque los viejos acumulan todas las desigualdades que que sufrieron todos los eventos que sufrieron durante la vida y si vos sos una persona rica bien educada que tuvo buena alimentación buena calefacción un trabajo que le gusta tiene una vejez que es muy distinta a una persona que fue desnutrida desde chica los papás lo abandonaron no tuvo la educación adecuada tuvo problemas neurológicos por la desnutrición entró en institución siguió una carrera vagó hizo changas y después trabajó en el ámbito rural digo no no hablo del delito y a los 50 años parece de 90 respecto de la otra entonces bueno también esto tiene que ver contextualización del término de la actualidad vamos que tenemos unos 10 minutitos pasenlo que se lo di recién perdón perdón soy yo no la pasé no pasa nada no pasa nada no sabía no me acordaba por donde andaban perdón no leí lo que había no leí lo que había dentro estaba escuchándolo si bien acá voy yo bueno yo voy a hablar más o menos que se escucha ahí el autor plantea bueno plantea por un lado la discriminación positiva y por el otro lado la discriminación negativa en el caso de la discriminación positiva él habla de la aplicación de políticas públicas están encaminadas al reconocimiento de las diferentes de las diferencias culturales de los grupos minoritarios que históricamente han sido excluidos con el objetivo de llegar a una sociedad más justa equitativa así digamos brindando las mismas posibilidades que a los grupos hegemónicos y por el otro lado habla de la discriminación negativa que tiene como única finalidad digamos denigrar y perjudicar a otra persona generalmente esto pasa entre grupos o entre clases sociales entre sí y acá yo marco que hay una delgada línea porque bueno según digamos distintas observaciones sociológicas se puede ver que la discriminación positiva digamos se vuelve muy fácilmente discriminación negativa ejemplo se va a cambiar y bueno pasame Pau que después tengo que hablar sobre las propuestas ay sí perdón y después bueno las propuestas del autor para atender los riesgos de exclusión justamente él plantea tres propuestas por primer lugar no llamar deliberadamente exclusión a cualquier difusión social pero sí distinguir cuidadosamente los procesos de exclusión del conjunto de componentes que constituyen hoy la cuestión social en su globalidad después por segundo lugar habla de digamos habla de la intervención de las poblaciones más vulnerables y hay que forzarse más porque las medidas de discriminación positiva no se degraden en lo que sería un estatus de excepción digamos y después por tercer lugar bueno habla de que hay que acordarse de que la lucha de exclusión se lleva a cabo también bajo la modalidad de baja la modalidad preventiva digamos habla sobre justamente creo que si no me equivoco en el segundo hay algo que no entendí profe que te quería preguntar yo cuando él dice que la discriminación positiva no se degrade en estatus de excepción ¿a qué se refiere el autor con eso? porque no pude entenderlo bien y no encontré déjame ver tengo que buscar el párrafo entero porque quiero ver el significado que le da que yo crezé el mismo que le di yo a ver déjeme ver formas de exclusión dónde está ¿tenés la página de dónde está eso? no a mano no pero si querés te la mando por el foro ¿te parece? sí sí cuando la encuentre ahora yo ni bien termino busco el párrafo busco el párrafo lo que ocurre que no me acuerdo si lo dicen exactamente en estos términos lo que ocurre muchas veces estoy viendo a ver si lo encuentro inspiración represiva ahí está 36 o 37 te pusieron yo estaba por la 31 no iba a llegar nunca 36 claro a ver esto depende de la ambigüedad profunda de las políticas de discriminación positiva claro no es exactamente lo que estás diciendo acá por eso me entró duda lo que dice Castel es que muchas medidas de discriminación positiva terminan siendo negativas porque en un tiempo corto se pueden sostener en el sentido a ver les pongo un ejemplo clarito el cupo femenino el cupo femenino es una clara política de discriminación positiva que las mujeres obligatoriamente tengan espacio en los sindicatos tengan espacio en el poder legislativo en las cámaras y tengan espacio eventualmente en las cúpulas organizacionales en las dirigencias organizacionales en general pero si esta discriminación positiva se mantiene en el tiempo y solamente las mujeres ocupamos los puestos porque tenemos que ocupar el cupo estamos en problemas porque en el sentido de que no estamos ocupándolos por mérito propio por formación por experiencia sino porque hay que ocupar el cupo entonces esto se transforma en un boomerang en el sentido que en el tiempo corto está bueno le damos un lugar a las mujeres obligatoriamente pero poco a poco esta discriminación esta política de discriminación positiva hay que ir retrotrayéndola de manera tal de que le dimos la oportunidad que durante tantos siglos no se le dio no se nos dio pero formate en experiencia y ocupar el puesto en función de esto una medida fantástica para evitar la discriminación negativa respecto de las mujeres en el empleo es por ejemplo que varón y mujer tengan la misma cantidad de días después del nacimiento independiente que las mujeres somos las que parimos y en principio amamantamos entonces el empleador no le va a preguntar a la mujer si va a tener familia y al varón no le va a preguntar esto o le pregunta a los dos o no le pregunta a ninguno entonces la discriminación positiva tiene que ver que si vos sostenés durante mucho tiempo algunas medidas de excepción para forrecer determinados grupos es probable que después sea un boomeran en contra ¿sabés qué hago? si no sé si sos discapacitado y tengo que darte un plus para aviático no te tomo como discapacitado claro termina convirtiéndose en negativa en negativa esto es lo que yo entendía pero como estaba esto acá después voy a releer el párrafo no lo entendía bien digo papá es que está diciendo otra cosa pero la idea es esta apoyar en primer momento pero no sostener en el tiempo por siempre jamás tenemos cinco minutitos chicos no sé qué falta esta era la última diapositiva así que cerramos bueno vean vean por favor entre ustedes los tres niveles de exclusión que Castel plantea que es el primero es la eliminación total del excluido porque esto es una pregunta de parcial la eliminación está justo ahí a lo último déjenme que vuelvo a las páginas la primera es la eliminación total por ejemplo o matar al que es distinto o eventualmente hacerlo desaparecer lo que se llamaba el exilio esto está en la página 32 en el caso de supresión total el genocidio judío el genocidio de los supuestos subversivos en Argentina la desaparición de sus propios hijos en el sentido de darlos a familias en los cuales no se sabía cuál era el origen real del chico en cuestión no sabía cuál era su origen real esto es la exterminación del enemigo o del otro excluido el segundo la segunda forma de exclusión tiene que ver con espacios cerrados que las personas estas se ubiquen en espacios cerrados separados de la comunidad las villas las favelas el hospital el hospital de leprosos acá en la provincia de San Sagres hay todavía un ex hospital de leprosos cerrado que era el Sommer que ahora es un hospital abierto porque se descubrió que la lepra no se contagia en el aire o sea se requiere un contacto otro tipo de contacto digamos los leprosos en la antigüedad andaban tocando una campanita para avisar a la gente que se apartara cuando pasaban y todos cubiertos porque perdían parte de los músculos ese es el segundo modo de exclusión social apartar los barrios de viejos PAMI tiene en la década fundamentalmente durante la última dictadura se construyeron algunos barrios para viejos locura total los viejos igual que los jóvenes igual que los adultos tienen que estar mezclados en la sociedad son los guetos y la tercera forma de exclusión que es la más común en nuestro tiempo es esta gente está en la sociedad pero ocupa un lugar inferior distinto no tiene todos los derechos tiene algunos y otros no las personas con discapacidad por ejemplo nosotros le damos un estatus a las personas de discapacidad que creemos que son discapacidades totales les pongo un ejemplo que me pasó tengo dos minutos un minuto sí la trabajando para hacer una para hacer un análisis en el año 2001 se hizo en Argentina una encuesta sobre personas con discapacidad yo estaba en ese momento trabajaba sobre trabajo voluntario no remunerado entonces voy a los datos de la encuesta y veo que no hay datos no se preguntó a las personas con discapacidad si hacían trabajo no remunerado sí sí trabajaban entonces fui al INDEC yo trabajaba en parte con ese equipo a preguntar qué había pasado me dijeron no cómo vamos a preguntarle a una persona que está en silla de ruedas si hace trabajo voluntario la pone incómoda digo no yo conozco personas con silla de ruedas que hacen trabajo voluntario que atienden por ejemplo por telefónicamente asistencia de suicida o asistencia por violencia doméstica y ese dato no existe entonces le damos a esa gente un lugar porque anda en silla de ruedas o porque es ciego un lugar distinto en la sociedad cuando en realidad tiene todas las otras habilidades ese es un ejemplo posible ¿no es cierto? bien gente son I59 no quiero abusar de ustedes ni tampoco porque supongo que el Zoom lo usará otro profesor cerramos la clase de hoy yo voy a subir gracias Manuel por la el tema de las páginas voy a subir las las clases a las cuales ustedes se pueden conectar en el miércoles la mía y el jueves la de los profesores CETE y Fernández Conti y vamos viendo la semana que viene si se incorpora la profe para un chino o no todo esto lo vamos a manejar vía mail o en principio yo subo al foro esta información ¿de acuerdo? bueno ahora tengo 30 gracias a todos cuídense mucho grupo 4 buen trabajo nos vemos profe gracias por la clase